En un tumbado de timba, ese acorde, en vez de hacerlo así, es muy común hacer esto. O sea, la derecha hace tu acorde y la izquierda hace un arpegio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Blanco, pianista cubano, compositor, y este es tu canal para aprender música cubana y todo sobre el piano. Y hoy vamos a hablar de algunas diferencias entre la salsa y la timba, sobre todo en el piano. Vamos a hablar de algunas diferencias de los tumbados, cosas que se pueden entender a la hora de transicionar un tema de salsa, hacerlo más timbiado o hacer tumbados de timba en general. Y también vamos a estar hablando de algo nuevo que vamos a tener esta semana ya y es mi proyecto de los videos para el libro de ejercicios de timba. Así que si te gusta tocar timba, si te gustaría empezar a transicionar un poco de la salsa a la timba, si ya tocas tumbados y quieres meter un poco más, esto va a ser para ti. Así que no te lo pierdas. Pero antes, intro. Vamos a empezar partiendo de que la salsa en la mente de un cubano, hablando de experiencia propia y lo que he podido experimentar en otros músicos cubanos, se parece mucho a lo que entendemos nosotros por el son. Independientemente de los conceptos que tenga la gente, de qué surgió, de dónde, qué cosas, no me voy a meter en eso. Esto no es un video de conflicto. Pero en la mente de un cubano, cuando uno escucha salsa o la música salsa, a lo que nos suena bastante es la música de Cuba de hace ya casi que un siglo. Es como a un americano decirle, hey, me gusta el jazz, pero me gusta Duke Ellington. Suena Duke Ellington. Para nosotros es más o menos la música de hace ya mucho tiempo. Entonces, la timba sería la versión moderna de toda esa tradición de tumbados que se fueron haciendo, empezando desde atrás, desde que empezó el son, todo el siglo XX, hasta ahora, hasta la época moderna. Hay gente que argumenta que el estilo clásico de Mozart y Haydn y luego Beethoven realmente se siguió expandiendo por todo el siglo XIX. Y lo que mucha gente entendemos por estilo, lo que fue el periodo romántico, luego hay gente que argumenta de que eso todavía siguió siendo una expansión del mismo periodo clásico. Lo que pasa es que ya es un siglo más tarde y pues hay evolución. Pero bueno, eso es una opinión de algunos académicos y eso. Pero en la música cubana, déjenme decirles que también se siente igual, ¿ok? Para mucha gente, muchos músicos, no hay realmente una división mental entre lo que es el son, la timba, lo moderno, lo antiguo, aunque sí lo hay, pero no hubo un corte, ¿ok? Fue todo una evolución. Por eso, muchas veces, cuando íbamos a círculos salseros, sobre todo los que vinimos para Estados Unidos, los que salimos de Cuba, nos chocaba a veces que la gente rechazara tanto la timba, ¿ok? Gente salsera rechazando la timba porque uno de cubano entiende que es la evolución normal. Empezó todo con el son, se volvió luego este otro sonido que se expandió y luego evolucionó a lo que se conoce ahora como timba. Pero es el mismo proceso. Ahora, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las cosas nuevas que se pueden distinguir, ¿ok? Entre uno y la otra. Para empezar, algo que podemos argumentar es que, por ejemplo, el estilo de muchos pianistas salseros es más a lo acorde. O sea, se respeta bastante esta estructura tradicional de la octava que arriba con la limitación del acorde de acá abajo, la triada, y esta nota doble y todo lo que hace la nota de aquí lo hace la octava y entonces aquí queda el acorde, ¿ok? Se respeta mucho eso. Y este cambio, o sea, de usar una inversión del acorde y mover la nota de abajo que viene del son también, ¿ok? Pero en la salsa se mantuvo. Por ejemplo, si escuchas Vivir mi vida O sea, él está haciendo aquí los acordes en una inversión Cambia de acorde Es mucha la alternancia de la octava con la otra parte del acorde ¿Ok? Y te cambia la armonía y cambia ¿Ok? Eso sería la forma más sencilla ¿Ok? De tocar Hay pianistas salseros que sí te hacen un poquito más de adorno en lo que es la octava y depende del tema también, ¿no? Por ejemplo Ese tipo de cosas, ¿ok? El cromatismo Pero por lo general vas a ver que el salsero se te queda mucho en el acorde ¿Ok? En esta posición No digo que no haya gente que se vaya más allá Pero sí el salsero respeta bastante esta estructura básica más tradicional de la octava con las otras dos notas ¿Ok? Y mover la octava para abajo y para arriba Y bueno Además que el salsero usa unos ritmos que son igual más tradicionales más del son ¿Ok? Y bueno y algunas que otras cosas que se fue incorporando a la salsa por ahí de otros países pero se siente así como un poquito más de antes ¿Ok? Ahora timba una de las diferencias más grandes que yo noto que yo puedo apreciar que tengo en mi cabeza a la hora de cambiar de un estilo al otro es melodía contra acorde o sea la timba para mí es más melódica algunos estilos de timba vamos a ver porque hay otros estilos de timba que más bien la variación es rítmica o sea usando el mismo acorde cambio el ritmo ¿Ok? usando la misma estructura pero esa no a la que me estoy refiriendo me estoy refiriendo a la que es más melódica por ejemplo el tumbado de la fórmula ¿Ok? ya ven que se usa muchísimo la fórmula de ese legado a versión un poco más salsera sería así ¿Ves? es quedarse más en el acorde en la inversión en la que estás ¿Ok? de pronto vas a dar o subir la octava pero es quedarse más pero el tumbado de timba de la fórmula no hace así en el si bemol ya se está paseando de aquí hasta aquí arriba con la octava ¿Ok? o sea que en vez de hacer repartir el acorde aquí vas a repartir el acorde lo vas a arpejear aún más ¿Ok? o sea que si se mantiene el tumbado armónico pero es una una armonía aún más melódica ¿Ok? y entonces también usando notas de paso y los cromatismos estos desde la quinta eso se usa muchísimo en la timba hacer este giro desde la quinta ¿Ok? si tú estás por ejemplo en la menor eso se usa muchísimo ¿Ok? este pero volviendo a la fórmula ¿Ok? tú 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 eso es todo tú si bemol en salsa sería ¿Ok? o en timba eso y ahora cambia al al mi bemol ¿y cómo cambió? ¿Ok? y ahora el la semi disminuido y luego el re siete que viene este con este acorde novena memol que lo convierte en un fa sostenido disminuido ¿Ok? un poco de teoría pero bueno y aquí viene ¿qué cosa? el sol menor y en vez de hacer como sería en la salsa el tumbado de la fórmula hace ¿Ok? entonces en cámara lenta sería un dos tres entonces ya llevamos viendo melodía para plegarlo un poquito más la salsa vendría haciendo un poco más a los acordes timba sería más a la melodía ahora vamos a profundizar un poquito más en ese concepto y vamos a entenderlo como los ostinatos porque realmente un tumbado es un ostinato en la música clásica un ostinato es un patrón que se repite este por ejemplo lo mismo armónico que melódico si hago esto es un ostinato armónico ¿Ok? porque es un acorde más bien repitiéndose un ostinato melódico sería como esto o sea una melodía que se repite lo puedes hacer un poco más mezclado en cuestión de que si la melodía fuera más arpegiada o sea eso sería una melodía más armónico ¿Ok? porque ya es un acorde como tal ya no es una escala eso también sería un ostinato melódico o sea armónico ahora imagínate la salsa y la timba un poco así ¿Ok? en la salsa se piensa un poquito más los ostinatos de los montunos armónicamente o sea para mantener el acorde ¿Ok? y en la timba se piensa un poco más melódico en algunos estilos de timba pero en general es bueno entenderlo así para empezar a meterse en la mentalidad ¿Ok? ¿Qué pudiera hacer yo si de pronto hiciera otro tumbado a la fórmula siguiendo la misma fórmula o sea en vez de hacer los ostinatos del montuno armónicos así lo hiciera melódicos ¿Ok? es lo mismo estoy siguiendo la armonía pero estoy haciendo mi montuno más melódico respetando los acordes pero moviéndome más por melodías en vez de quedarme en un mismo acorde ¿Ok? entonces es importante entender eso que un montuno es un ostinato en concepto general ¿Ok? porque hay variación pero un montuno es un ostinato y los montunos más antiguos tendrían a ser un poquito más armónicos ¿Ok? y este digamos los montunos son más tradicionales se ve ese arpejeo aquí del acorde pero más moderno sería todavía más usando notas de la escala ya no tanto triadas sino ¿Ok? usando más las notas de paso entre la primera segunda la tercera así ¿Ok? otra diferencia que se pueden ver ya tiene que ver más con ritmo por ejemplo tumbados un poco más tradicionales otra vez volviendo a lo de lo tradicional y los soneros ¿Ok? como Manolito Simone por ejemplo el tumbado de Manolito Simone es lo más parecido a la salsa porque es un tumbado más sonero por ejemplo me pongo tu zapato viejo nunca más en champán me pongo tu zapato viejo ok Fíjense que también esto es una diferencia notable de la timba. Cuando te quedas en el mismo acorde, a veces hay tumbados de timbas que son de notas repetidas, ¿ok? Que son bien distintivos. Pero bueno, volviendo al tumbado de Manuelito. O sea, está un poco entre eso que les expliqué de la salsa y la timba, por esa nota más repetida, ¿ok? Esos ritmos más incisivos. Y una cosa que es bueno notar, ¿ok? Del paso entre lo que fue el sonido más tradicional a la timba, es la influencia de la rumba, mucho más rumba y otros estilos cubanos, ¿ok? La rumba y a ver, en la tumbadora. El sonido del son más antiguo era un poco más Que es como se toca la salsa, ¿ok? Todos los grupos tenían la tendencia aquella de Es acentuando mucho más el poco Ese es un, dos, tres, cuatro Pero la timba empieza a nutrirse de todos estos otros estilos Después lo adapté a trabajar con cinco tumbadores No era ya aquella forma estable Y señores, una cosa que nunca entendí Fue los salseros Que no les gustaba la timba Porque decían que era mucho manoteo Y era mucho reguero y muchas cosas Pero entonces, mismo salseros diciendo Ay, que rumbero, soy rumbero Cuando la rumba Precisamente es manoteo ¿Ok? Y la influencia De la rumba en el son Fue lo que volvió a la timba O sea, porque en vez de la marse hacer Fue Se escucha más rumba, ¿ok? Entonces, a la conga Cambiar así Ya da espacio A otros golpes Y lo que el cubano está buscando Es riqueza rítmica Ya, uno evoluciona, ¿ok? Uno se mueve Ya, ese sonido Fue el sonido de nosotros De hace 100 años Está muy bien Si tú eres un muchacho joven Que estás en el conservatorio Estás estudiando piano Mozart, Beethoven, Bach Todos los meses Tienes que hacer No sé cuántas pruebas Tocar estudios De chopán De cosas ¿Ok? Tú quieres tu sonido A tu música cubana Tú quieres Sacar tu propio sonido Tu propio tumbado Eso de que Voy a tocar Ay, ¿cómo se toca el tumbado A tal gente? Ay, voy a prenderme el tumbado A tal canción Este... Y lo voy a hacer siempre así Y al estilo Y menos un estilo De hace 100 años Esto es crear tu sonido Tu propio sonido Mira lo que está haciendo fulano Ay, yo quiero hacer algo así Algo mío parecido ¿Ok? Nunca fue el objetivo Nunca fue Yo quiero copiar Lo que él está haciendo No En Cuba En las escuelas El sentimiento era Mira lo que está haciendo él Yo quiero hacer mi propia versión de eso ¿Ok? Y entonces ahí va la gente Con su propio tumbado Por eso las bandas de timba Suenan todas diferentes Los pianistas Todos tenían tumbados diferentes ¿Ok? Si hay elementos en común Pero El tumbado del médico No es el mismo El tumbado de la charanga banera El tumbado de sal delgado Que el tumbado de... ¿Ok? Por eso Porque los pianistas Y los músicos Todo el mundo tenía su propio sonido Todo el mundo quería sacar su propio sonido Que además Es El mismo concepto de las orquestas Hace 100 años ¿Ok? Las orquestas de son Y todo eso Todo el mundo tenía su propio sonido Eso siempre ha sido El estándar en Cuba ¿Ok? Y es que Una teoría que tengo yo Que Cuando tú eres la La mata Cuando tú eres la raíz de las cosas Tú tienes la fórmula ¿Ok? Y la fórmula siempre ha sido esa La fórmula nunca Ha sido copiar La fórmula siempre ha sido Yo tengo lo mío Y hago mi versión de lo mío Entonces Eso es importante tenerlo en cuenta Ahora Una cosa Importante En la transición esta De los acordes ¿Ok? A las melodías Es que Cuando tú estás Arpegiando el acorde Hay otro elemento aquí En la mano cubana En la mano izquierda cubana ¿Ok? De la timba Que se cuela Que son las notas pivotes estas Por ejemplo En un tumbado De salsa Tú fueras a hacer esto En un tumbado de timba Ese acorde En vez de hacerlo así Es muy común hacer esto O sea La derecha hace tu acorde Y la izquierda Hace un arpegio Y esto también En ese pasaje Se hace una nota intermedia Ok Y aquí es donde Te puedo hablar De el libro Este Que ya además Hace rato Que ya lo tenemos Aquí en el canal Y ha habido buenos resultados Ok Mucha gente compartiendo Cosas buenas Y además Cada vez que yo estudio Esos ejercicios Es increíble Ok La fórmula Mágica es esta Me paso los ejercicios Ok Los repaso Y me voy a tocar Y las de tumbados Bonitos que me salen En el guiso Y en el concierto Es maravilloso Y ahora Vamos a tener La versión en video Aún más interactivo Fácil de estudiar Practicar Vamos a tener Una versión lenta Y una versión rápida De cada ejercicio Y también va a haber Algunas variaciones En varios acordes En varios tonos Si quieren obtener Un descuento De primicia Pueden dar El click Ahí abajo En la descripción Para anotarse Ahí en la lista De los primeros Ok Y poder recibir Tu descuento Y eso Y si no Bueno Ahí seguimos Gracias por el apoyo Los quiero mucho De verdad Y como siempre Les digo A estudiar A estudiar A estudiar A estudiar